Ya finalizó la fase de grupos para las selecciones de la CONCACAF en la Copa del Mundo Femenina 2023 y como se había pronosticado, solamente dos lograron avanzar a los octavos de final, aunque una de esas dos no era la que se estaba esperando. Por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en la jornada número 3 de esta fase de grupos. Bueno y terminó ya esta primera ronda del Mundial y cuatro selecciones de la CONCACAF dicen adiós a la cita mundialista. Una de ellas es completamente una sorpresa. La selección de Canadá que quedó eliminada, las actuales campeonas olímpicas no lograron avanzar a los octavos de final. Las otras tres que quedaron por fuera, Costa Rica, Panamá y Haití, más o menos se sabía que no tenían muchas posibilidades de avanzar, aunque con sensaciones muy distintas unas de otras de esas tres y además tenemos la gran sorpresa. La selección de Jamaica consiguió su boleto para los octavos de final en un día histórico, junto también con Estados Unidos de parte de CONCACAF nuevamente, pero hoy también fue un día histórico por otras razones. Así que vamos a repasar, como les dije, los últimos partidos de cada una de estas seis selecciones en sus respectivos grupos. Así que iniciamos el repaso hace unos días cuando la selección de Costa Rica cayó 1 por 3 frente a Zambia en el Waikato Stadium de Hamilton allá en Nueva Zelanda. Las ticas ya eliminadas previo a este partido y que volvieron a caer en su tercer encuentro. A solo tres minutos del inicio del partido, el arco de Daniela Solera ya tenía un balón en el fondo de las redes y además se duplicó la ventaja de las africanas con un penal en contra de las ticas a los 31 minutos. En la segunda parte, las costarricenses mejoraron muchísimo y Melissa Herrera descontó al minuto 47, pero no aprovecharon el dominio que tuvieron durante un tramo del partido y terminó cayendo otro gol de Zambia sobre la hora para ya sentenciar a Costa Rica. El grupo C que como pueden observar quedó con Japón a la cabeza 9 puntos, España 6, Zambia 13 con esa victoria y Costa Rica en el fondo que perdió los tres partidos, además una diferencia de gol de menos 7. Continuamos el repaso. Ese mismo día la selección de Canadá cayó goleada 0 por 4 frente a las locales de Australia en el Melbourne Rectangular Stadium de la ciudad de Melbourne, caída estrepitosa de las Canucks en su muy temprana despedida del Mundial, Hailey Razo que les anotó un doblete en la primera parte junto a anotaciones también de Mary Fowler y Steph Cately que llegaron en la etapa complementaria para vapulear a una desconocida escuadra canadiense para que así las actuales campeonas olímpicas se despidan de esta Copa del Mundo 2023, sorpresa mayúscula. El grupo B quedó de la siguiente manera, Australia con 6 puntos a la cabeza, Nigeria con 5, Canadá ahí la pueden observar se quedó con 4 puntos y fuera de la clasificación y en el fondo la selección de Irlanda que sumó solamente una unidad. Y continuamos con este repaso porque al día siguiente que fue ayer, Portugal igualó 0 por 0 sin goles frente a la selección de los Estados Unidos en el Eden Park de Oakland en Nueva Zelanda encuentro sin goles entre europeas y norteamericanas que por poco deja fuera alas de las barras y las estrellas de esta Copa del Mundo, una sorpresa este empate y como les digo un susto para Estados Unidos durante el partido las portuguesas mantuvieron mayor control del balón aunque fueron las de los Estados Unidos las que crearon mayor peligro en el arco rival remataron más a marco pero sin éxito alguno y así se repartieron los puntos en este cierre de la fase de grupos para ambas que deja el grupo E con Países Bajos a la cabeza que sumó 7 unidades Estados Unidos se queda en la segunda posición con 5 puntos y consigue el boleto para los octavos de final aunque a duras penas como estábamos comentando, Portugal que se queda en el tercer lugar con 4 puntos y Vietnam en el fondo que no logró sumar ningún punto. y además también ayer se disputó el partido en el que Haití cayó 0 por 2 frente a Dinamarca en el Perth Rectangular Stadium de la ciudad de Perth en Australia las haitianas que con una victoria por la mínima podrían haberse metido a la siguiente ronda por la goleada que se estaba dando en el otro partido del grupo el de Inglaterra 6-China 1 así terminó el resultado pero las haitianas no pudieron contra las danesas que golpearon primero con un penal en el primer tiempo y luego ya en el tiempo de descuento de la segunda parte para sellar su clasificación y acabar con las esperanzas de las caribeñas que se despiden así de este mundial lo vemos en la tabla del grupo D con Inglaterra 9 puntos Dinamarca con 6, China con 3 y Haití en el fondo no sumó ningún punto y un menos 4 de gol diferencia para las caribeñas y cerramos el repaso de esta fase de grupos para la CONCACAF con los dos partidos que se disputaron el día de hoy Jamaica que igualó 0 por 0 frente a la selección de Brasil en el Melbourne Rectangular Stadium de la ciudad de Melbourne histórico resultado para las Reggae Girls que no solamente eliminan a Brasil del mundial sino que además ellas consiguen meterse en los octavos de final por primera vez en su historia, bueno clasificar a la siguiente ronda y también por primera vez para una selección caribeña en estos mundiales aunque sufrieron y bastante en un partido ampliamente dominado por las brasileñas pero que no pudieron convertir ese dominio en una ventaja numérica y así Jamaica que se queda con el boleto a la siguiente ronda día histórico para Jamaica y también histórico para la CONCACAF y también a la misma hora en simultáneo se estaba disputando el partido que finalizó con Panamá 3, Francia 6 en el Sydney Football Stadium de la ciudad de Sydney en Australia las canaleras que hicieron historia porque anotaron sus primeros goles en una copa del mundo femenina mayor la primera en hacerlo fue Marta Cox y muy rápido porque al minuto 2 lo logró y qué manera de hacerlo, clavó un golazo de tiro libre en el ángulo de manera espectacular, un increíble momento para ella y también para toda Panamá que aunque luego le remontaron e iban 1 por 5 pudo anotar el segundo gol con un penal convertido por Yomira Pinzón y también celebrar una tercera anotación por medio del Inet Sedeño aunque ya después recibieron un último gol de las francesas en el tiempo de descuento Panamá que cae eliminada de esta fase de grupos ya estaba eliminada pero al menos consigue sus primeras anotaciones en un día histórico para esta selección centroamericana lo vemos en la tabla del grupo F tanto para jamaiquinas como panameñas Francia a la cabeza con 7 puntos la histórica Jamaica con 5 puntos en ese segundo lugar Brasil que se queda con 4 fuera de este mundial y Panamá en el fondo no sumó puntos un menos 8 de gol diferencia para ellas y para ya hacer un cierre de lo que fue la participación de estas 6 selecciones de la CONCACAF en la fase de grupos creo que lo de Jamaica es un punto aparte de las otras 5 porque se estaba esperando que compitieran creo que teníamos claro que Jamaica tenía un potencial para no salir goleada para no ser una selección que simplemente fuera a participar pero terminó siendo una sorpresa consigue la clasificación y ahora veremos hasta donde llegan las Reggae Girls en este mundial así que increíble momento para toda la CONCACAF especialmente también para la selección de Jamaica después tuvimos algunas selecciones con sentimientos encontrados por ejemplo Haití tuvo muy buenas sensaciones durante sus partidos pero al final no le alcanzó ni siquiera para sumar un punto como les dije incluso en esta última jornada tuvieron para haber ganado y clasificado a la siguiente ronda aún con solamente una victoria pero al final terminan perdiendo los 3 partidos así que dejan buenos momentos pero también con la sensación de que se pudo hacer algo más y que por momentos se pudieron haber aprovechado ciertas ocasiones para que la historia fuera muy distinta otra selección por ejemplo como Panamá no se estaba esperando que fuera a competir tanto pero al menos tuvieron ese momento histórico el día de hoy un gran partido para Panamá igual terminan cayendo goleadas les anotan 6 goles pero ellas logran meter 3 y ese momento de Marta Cox que no se va a olvidar nunca es que fue un golazo si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlo puede ser fácilmente el mejor gol de esta copa del mundo y uno de los mejores goles que ha anotado la CONCACAF en cualquier copa del mundo masculina o femenina y de cualquier categoría porque fue increíble así que bueno para Panamá ese contraste de que pues si salió goleada incluso para hablar de Haití también de Costa Rica y de Panamá quedaron creo que en antepenúltimo penúltimo y un lugar previo es decir fueron de las 4 peores selecciones del mundial están ahí colocadas Haití, Costa Rica y Panamá en ese orden entonces pues por eso digo ese tipo de contrastes momentos históricos pero también ver que las participaciones no fueron buenas al final en cuanto a números y en cuanto a presentación lo mismo para continuar en este tema de Costa Rica que fue decepcionante ya se sabía más o menos que Costa Rica había clasificado con muy poco y que no iba a poder competir además en un grupo que estaba muy complicado pero creo que no solamente por el resultado sino por el desarrollo de los partidos de la selección tica que fue casi nulo lo que presentó entonces pues muchísima decepción lo de Canadá es que es ya incomentable una selección que fue campeona olímpica que mucha gente dice que no tiene que ver con las olimpiadas pero es que en femenino es muy distinto porque en los juegos olímpicos si juegan las selecciones mayores en femenino entonces para Canadá esa era una muy buena medición de lo que podía presentar en esta copa del mundo era para mi candidata a llevarse el título o al menos meterse en semifinales a competir a hacer de las selecciones a vencer y terminó cayendo en la fase de grupos una pésima participación para las canadienses que tendrán mucho que cambiar en los próximos cuatro años para volver a competir en el siguiente mundial y creo que también sucede lo mismo con Estados Unidos a pesar de que consigue la clasificación una selección que no se le ve la diferencia de que siempre marcaba esta selección de ser la candidata ampliamente a llevarse el título yo creo que más bien lo va a tener muy complicado para incluso meterse en cuartos de final creo que semifinales va a ser difícil y ya una final creo que sería un sueño para esta selección de conseguir el tricampeonato lo veo muy lejos veremos si pueden cambiar la historia creo que si algo nos ha enseñado Estados Unidos en estos mundiales es que no se les puede dar por menos pero si veo muy muy bajo el nivel de esta selección de los Estados Unidos así que de las que más estaba esperando de Estados Unidos y de Canadá muy poco de Jamaica muchísimas sorpresas de las demás pues sentimientos encontrados y con esto finaliza mi cobertura de esta fase de grupos ahora siguen adelante tanto Estados Unidos como Jamaica veremos dependiendo de lo que hagan si hago un video más hablando de hasta donde llegan estas selecciones si pueden seguir dando la sorpresa a las jamaiquinas si Estados Unidos logra reponerse ahí veré si hago algún video más de esta copa del mundo pero al menos por el momento esto fue la fase de grupos esto fue la participación histórica de seis selecciones de la Conga Cup por primera vez en un mundial de la FIFA masculino, femenino y de cualquier categoría así que sea como sea fue histórico para la Conga Cup pero de esta manera ya llega a su final con cuatro selecciones que se van para su casa luego de esta fase de grupos quiero conocer sus opiniones de lo que fue esta presentación que lo pongo aquí abajo en los comentarios de este video y nos estaremos viendo en próximos videos